¿Para qué decir a Emporter si se puede decir Itacate? Y no solo decir, sino encontrar el mejor de París. Uno nada más y nada menos que en la famosa Rue Saint-Henoré. Ahí, entre el soup a la unión, el escargot y el chateaubriand, unos frijolitos charros. Vamos a seguir curando el mal del jamaicón. Vamos a arrancar con unos frijolitos charros. Y al lado de los croissants y los croque-monsieur, una torta a la mexicana. Qué baguette ni qué nada, llegó el momento de entrarle a una torta cubana, pero a la mexicana. En pleno Distrito 1 de París. Y es que dirían por ahí que a falta de amor, un taco al pastor y que si nada te importa, pidas una torta. Gracias. 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 Gracias.